Dios me dio, Dios me dio fuerzas para seguir, ya aquí estoy, recorriendo el camino sin ti, donde estés, donde estés ya no me importará, ya pasó, tu capítulo llegó al final, hoy disfruto mi vida. No me importa la tuya, hoy quieres estar cerca de mí, ya es demasiado tarde, hoy mi alma se ha curado, la herida me ha sanado, el puesto que dejaste al partir, voy atrás lo ocupado. Tú nunca me quisiste, no supiste sentir.